El diputado del Partido de Liberación Nacional, Warner Jiménez, cuestionó al gobierno debido a que se suspendió el curso lectivo, principalmente por la carencia de acceso a Internet por parte de los estudiantes. El legislador vecino del Cantón de Cotobrús considera que se deben tomar decisiones urgentes en relación con la situación por la que atraviesa nuestro sistema educativo. Más de 400.000 estudiantes de nuestras escuelas y colegios no tienen conectividad en sus hogares para desarrollar una educación virtual. Desafortunadamente, aunque nuestra constitución política establece que la educación es un derecho fundamental y la sala constitucional ha fallado a favor de los costarricenses al señalar que el Internet es un derecho también fundamental, recibo con mucha preocupación la suspensión del curso lectivo porque esta administración ha sido incapaz de reducir la brecha digital y darle oportunidad a esos más de 400.000 estudiantes y a los 5.000 educadores que se encuentran completamente desconectados. Sobre esto afirma que ha insistido durante toda su gestión como diputado. Aquí en el Congreso discutimos una iniciativa que presenté en conjunto con más de 26 compañeros denominada Ley para la Creación del Bono Conectividad que tiene como propósito apoyar a las familias que están completamente desconectadas, sin acceso a Internet o que no tienen saldo en sus teléfonos para poder descargar los materiales educativos y de esta forma empecemos a atenuar el impacto de la pandemia y la suspensión de las clases presenciales. Le hago un llamado a las señoras y señores diputados de todas las fracciones políticas, al Poder Ejecutivo para que convoque esta iniciativa de ley y juntos reduzcamos la brecha digital y ampliemos la igualdad de oportunidades en nuestras costas, en nuestras fronteras y también las desigualdades que existen en el propio Valle Central. Por ello pidió apoyo para que sea convocada la iniciativa de ley para la creación del bono Conectividad para apoyar a las familias que no tienen acceso a Internet o recursos para contratarlo.